Sabías que mi amor no estaba en venta Bastaba con la luna y las estrellas ¿Qué pasó? ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? ¿Cómo te atreviste a meterte con mi papá, zorra? Déjame explicarte, por favor ¿Qué pensaste? ¿Que mi hermano no me iba a decir? Alejandro está equivocado Hipócrita, ¿cómo pude? ¿Cómo pude creer en su amistad, eh? Largo de mi casa ¡Largo! Mi hermano te vio con él Eres una descarada ¿No te vale? ¿Qué dejes en paz a mi papá, eh? ¿Lo oíste? Pero Valeria de... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós!